en Dermatofuncional, quien nos va a explicar en la jornada de hoy sobre nutricosméticos y su impacto en la piel. Pero antes, bienvenida Daniela, ¿cómo estás? ¿Todo lindo? ¿Cómo están? Buen día, sí, todo muy bien. ¿Te agarró con frío? Creo que la primera vez me agarró con más frío. Está como lindo. Estábamos en plena hora polar cuando viniste por primera vez. Ahora como está fresco, pero no son los bravos a hacer. Tengo para preguntarte, Daniela, antes de arrancar, para descontracturar, que es lo que estábamos preguntando a la gente que nos está viendo y que se puede contactar al 264-417-1517. ¿Cómo haces para desintoxicarte de las redes sociales? ¿Tenés algún método? ¿Cortás las redes en algún momento? ¿O te hartás y decís, listo, cierro mis redes por un mes y acá no me molesta nadie? ¿Desintoxicar? Mirá, ¿sabes qué? Hace un tiempo tomé cierta metodología. Después de las 20, o sea, llego a mi casa y no, ya no me conecto en las redes. Me conecto más con mi casa, el hogar, la comida, mi hija. Entonces, y al otro día de la mañana me levanto temprano y me pongo a ver. ¿Tal cual es lo que pasa? Sí, 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 tal cual. ¿Mensaje de celular te suena a las 3 de la mañana ni piola? No, no, está en silencio y lo que he tratado ahora es cargarlo durante toda la noche a distancia. Bien, bueno, es lo que te decía Juan. Sino tenerlo cerca al celular. Bien. Daniela, nutricosméticos, ¿qué es lo que son? ¿Qué son? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. ¿Por dónde arrancamos con esto? Sí, ¿por dónde arrancamos? La verdad que a mí me parece un tema súper interesante y es muy novedoso. Para mí los nutricosméticos es la medicina del futuro. Porque el nutricosmético es un activo que nosotros consumimos por vía oral que tiene una función ya sea activadora, reparadora en el organismo. Y se usa mucho en la parte estética porque hoy el secreto, digamos, para tener una piel saludable es un buen home care, un buen tratamiento por un profesional idóneo y el consumo de los nutricosméticos. Como por ejemplo, el ácido hialurónico, el colágeno, la vitamina C, todo lo que sean oxidantes e hidratantes. Porque si solamente nosotros nos colocamos una crema y vamos al profesional a la que nos trate la piel, nos falta como cierta pata para que sea un cuidado 360 que le llamamos, ¿sí? Que es el cuidado desde el interior hacia el exterior. Y lo hacemos a través de los nutricosméticos. También, por ejemplo, vienen los protectores solares orales, ¿sí? Que son antioxidantes, que los consumimos a través de cápsulas para, digamos, también proteger la piel. Por ejemplo, el colágeno hidrolizado es algo que mundialmente se consume bastante, pero a la vez hay como mucha desinformación. Y la gente como que a veces no sabe si realmente produce el efecto, digamos, que dicen que tiene. Que es de tensar la piel, digamos, de disminuir las arrugas. En realidad, sí tiene muchos efectos. El tema es cómo lo consumimos, ¿sí? Es como el secreto del colágeno hidrolizado. Primero, para que el colágeno hidrolizado tenga un impacto sobre la piel, como rejuvenecimiento, el consumo tiene que ser mínimo de 10 gramos por día, sostenido en 6 meses, ¿sí? Porque la gente por ahí consume el colágeno, se compra una caja o un pote, lo consume un mes y dice, ah, estoy viendo cambios en mi piel, la veo más hidratada en el pelo, las uñas, y deja de consumirlo. Y en realidad no. O sea, es un tratamiento el colágeno y se tiene que consumir mínimo 6 meses, ¿bien? Otra de las cosas importantes del colágeno es que siempre tiene que consumirlo asociado a, por ejemplo, vitamina C y ácido hialurónico, ¿bien? Porque vienen colágenos que son solo, solamente hidrolizados, pero no tienen tanto impacto en la piel. Necesitan ser, digamos, asociados a una vitamina C y un ácido hialurónico, ¿bien? El ácido hialurónico lo que genera un efecto hidratante y la vitamina C antioxidante, ¿bien? Y después el consumo, en la mañana o en la noche, también es como que está confuso el tema. No conviene más. Exacto. Según el prospecto de los colágenos, es a primera hora en la mañana, ¿bien? Según las investigaciones, en realidad es en la noche. ¿Por qué? Vos imagínate que nuestro cuerpo es como una batería, vos te levantás con el 100% de la batería, ¿sí? En el paso de las horas, esa batería se va descargando. Entonces, el colágeno, si nosotros lo tomamos después de las 7 de la tarde, lo que es como que le da un impulso a esa batería, una sobre recarga o una recarga. Y también porque actúa el colágeno a través de los factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Viste cuando te acostás y en la mañana te levantás con un grano? Es decir, pero si ayer no lo tuve. Claro. Bueno, son moléculas que actúan cuando el cuerpo está en reposo, ¿sí? Que siguen trabajando. Bueno, el colágeno actúa a través de los factores de crecimiento, ¿sí? Durante la noche. Entonces, por ahí es preferible tomarlo después de las 7 de la tarde, ¿sí? Muy bien. Entonces, la verdad que hay un montón de nutricosméticos, como les decía, el protector solar, que también se usa un montón. No significa, como dije la primera vez que vine, que si consumimos protector solar oral, no tengamos que colocarnos a nivel tópico. Al contrario, se potencia, ¿sí? O sea, tenemos que defender la capa más externa de la piel. Exactamente, sí. Entonces, por ahí puedes consumir protector solar oral en la época más fuerte del año del sol, que es el verano, ¿sí? Y en el invierno no. Por ejemplo, que consumas vitamina C no significa que no te coloques en forma tópica la vitamina C, ¿sí? Entonces, es un complemento, pero es un complemento que potencia un montón los tratamientos, si alguien se está haciendo un tratamiento, ¿sí? Y también a nivel orgánico, porque lo que hacen estos suplementos son bajar la glicación y la oxidación. ¿Qué es lo que envejece el organismo? Los radicales libres. Y los radicales libres generan todo el tiempo oxidación. Nosotros respiramos y estamos oxidando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, la idea con estos suplementos es bajar esos niveles de oxidación, ¿sí? Y el cuerpo entra como en un estado más saludable y más funcional, ¿sí? Bien, bien. O sea, en resumen, los nutricosméticos son esas cuestiones que nosotros podemos consumir para poder complementar el tratamiento externo de la piel. Sí, sí, sí. Y también, sí, no haces ningún tratamiento, ¿bien? Bajar justamente estos niveles de oxidación y que el organismo no se vaya envejeciendo más rápido, ¿sí? Por ejemplo, también está el consumo del magnesio, del zinc, de selenio. Bien, hay gente que por ahí, los deportistas también consumen mucho magnesio, ¿sí? Entonces, por ahí no están en tratamientos estéticos, pero el complemento, digamos, el omega, el omega es algo fabuloso para consumir y también te ayuda a mantener tu cuerpo, digamos, mucho más activo, en plenas funciones regenerativas, ¿sí? Entonces, obviamente, a ver, lo puedes consumir sin estar haciendo un tratamiento estético y si estás en un tratamiento estético, es como mucho más potenciado el resultado y más duradero. Esto, la pregunta que se me dispara es, ¿yo voy y es de libre consumo o tengo que decir aconsejado o recetado? Bien, algunas cosas sí son de libre consumo, por ejemplo, el colágeno lo puedes encontrar en un boristería, en una farmacia, que no necesitas una receta. Hay casas que venden suplementos dietarios que también los contienen, pero es lo que te digo, es saber comprar, ¿sí? O sea, que vos sepas cuál es el colágeno que es el indicado, ¿bien? Eso también, los colágenos pueden venir en un pote en polvo, que vos lo vas midiendo por una cucharita, o vienen en sobres. ¿Qué es mejor? El sobre. ¿Por qué? Porque el sobre ya viene sedado a la cantidad de la dosis diaria. Vos lo consumís y listo. Si vos tenés el pote, ese pote dura 30 días. Lo abrís, lo cerrás, lo abrís, se oxida con el aire. Claro, pierde efectividad. Exacto. Entonces, si es de venta libre, solo hay que saber cómo consumirlo y qué tipo de colágeno comprar. ¿Bien? Por ejemplo, yo les decía que más de 10 es para la parte de la piel, las uñas y el pelo, pero si vos tomás la dosis media, que es de 5, es más para la parte articular, osteomuscular, ¿sí? Porque el colágeno tenemos en todo el cuerpo, no solamente en la piel. ¿Bien? Entonces, por eso, querés cuidado. Algo más osteomeoarticular, bueno, consumí la mitad de la dosis diaria, que son 5. Querés algo más potenciado, bueno, consumí el doble, 10 gramos, ¿se entiende? Y, por ejemplo, el omega también es de venta libre en las farmacias, en las arboristerías. Pero bueno, hay que saber leer, digamos, la cantidad. Eso viene en cápsulas, ¿sí? Perfecto. Daniela, ¿hay alguna forma? Por ejemplo, estamos hablando de tomar fármacos, digamos, en realidad que son nutrientes y toda la cuestión, pero que vienen en la farmacia. ¿Se puede complementar con la alimentación? Porque yo veo mucho en TikTok, no sé si está bien lo que hacen de, se hacen sopitas de hueso de pollo, no sé qué, caldo rígido, no sé qué. La verdad que yo no sé si consumiría eso. Pero lo dan como una opción para consumir colágeno. ¿Es óptimo esto? Bueno, en realidad, el colágeno más natural es esto que me estás diciendo vos. Bien. Si vos consumís el colágeno de los huesos de carne o de pollo, para mí es como el mejor colágeno. Pero bueno, tiene todo un trabajo, tiene ocho horas de cocción, lo tenés que después dividir, lo colocás en el, tiene primero un tiempo en la heladera, después en el freezer si lo querés conservar. Y la verdad que, bueno, yo por ejemplo no lo puedo hacer por mis tiempos. Prefiero comprarme el colágeno en caja, lo disuelvo y me lo tomo, ¿ves? Pero sí, 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 sí. Para mí el colágeno más saludable es ese. Sí, sí, porque se hacen, para la gente que no sé si lo ha visto, meten las patas de ternera, todo lo demás, a una olla. Cocinar, como dice Daniela, durante ocho horas a fuego lento, fuego lento, fuego lento. Y después se hacen estos pequeños como gelatinitas. Claro, queda como un caldo gelatinoso que tiene que tener unas horas en conservación de heladera, de frío. Y después si querés lo podés llevar al freezer para dividirlos en caldo y lo vas consumiendo todos los días. Pero bueno, hay que ponerse a hacerlo. Hay que hacerlo, hay que laburarme. Exactamente, sí. Y otra cosa que no es menos importante, que también viene el colágeno en cápsulas. Ojo ahí, porque el colágeno en cápsulas es más o menos de uno a dos gramos. Pero yo te estoy diciendo que por día tenés que consumir diez para que tenga un efecto en la piel. Entonces, no recomiendo tanto las cápsulas porque ¿cuántas cápsulas por día? Si viene de dos gramos, tenés que consumir cinco cápsulas al día, ¿sí? Por todos los días, o sea, por seis meses, o sea, el estómago no lo va a resistir. Entonces, prefiero el colágeno en polvo hidrolizado. Y, digamos, los últimos estudios hablan de algo que es muy importante también y que ha tenido muchísimo impacto, por eso otra vez el colágeno está usando un montón, que es el tema de la microbiota, ¿sí? La relación del intestino con la piel. Fíjate que cuando, creo que lo hablamos el primer programa, que por ahí las rosáceas o muchas afecciones del acné, por ejemplo, tiene mucha relación con la emoción del paciente y también la alimentación del paciente, ¿sí? Es porque está relacionado directamente con el intestino. Hay un eje que se llama intestino-piel, ¿sí? Entonces, hoy se sabe que el colágeno, más de tener sus efectos sobre la piel y sobre el organismo, tiene unos efectos de permeabilidad del intestino. Nosotros con el tiempo, con los años, perdemos la permeabilidad. La permeabilidad es como si tuviésemos un colador en el intestino, que es lo que elige esto sí, esto no. Y con el tiempo ese colador, ese agujero, va aumentando. Y ya no tiene filtro el intestino. Lo que hace el colágeno hidrolizado es justamente devolver la permeabilidad intestinal y mejora muchos procesos a nivel de intestino y mejora también la calidad de la piel. Bien. ¿Qué otros nutricosméticos podemos consumir además del colágeno? Lo que les decía, el omega, ¿sí? El omega me encanta. Y es algo que, y vienen cápsulas que deberíamos consumir todos los días. Sobre todo nosotros que vivimos en esta zona, como que no estamos cerca del mar. El zinc, el magnesio, el selenio, el resveratrol, hay un montón. Hay algunos que sí son bajo receta, ¿sí? Si alguno tiene algún médico cerca, les puede indicar y en la farmacia magistral se los pueden preparar. La vitamina C también. También, aparte de fortalecer el sistema inmune, es como un fuerte antioxidante, ¿sí? Bien, bien. ¿Y hay algunos que no se pueden cruzar entre sí o podemos tomar todos y no va a haber ningún problema? Es muy difícil que por ahí consumamos todos, todos juntos. Pero bueno, sí vienen, digamos, como fórmulas donde están bastante, digamos, están todos juntos, bajo receta, digamos. Pero sí, sí se puede. Si es preparado, sí. Por ahí que vos compres en una farmacia todo, es como que te compras un montón de cremas, vas a estar usando dos o tres. Es lo mismo, ¿sí? Lo ideal sería un preparado donde estuviesen la mayoría de las cosas. Pregunto desde mi lugar de que solamente me lavo la piel con el jabón de baño y demás. ¿Qué es lo que es el ácido hialurónico? ¿Qué tanto lo escucho nombrar a nivel general en los medios, hay famosos y demás? Bien. El ácido hialurónico es un hidratante, ¿sí? Es lo que mantiene la hidratación del ambiente. O sea, supongamos que vos sos colágeno, Ana Paula es colágeno, y ustedes tienen para estar cómodos y hablar cómodos en este programa, tienen que estar climatizados, no tienen que tener frío, ni tampoco demasiado calor, tienen que estar alimentados. Bueno, el que provee todo eso, que ustedes estén cuidados, limpios, alimentados, cómodos, es el ácido hialurónico, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un propulsor del colágeno. En realidad necesitamos de ácido hialurónico para que haya una buena formación de colágeno. Bueno, ¿qué pasa si no hay ácido hialurónico? No hay formación de colágeno, sí la hay, pero ese colágeno es de mala calidad. Es como si ustedes vinieran a hacer el programa dormidos, desnutridos, un poco bañados, ¿se entiende? Entonces, eso es el ácido hialurónico, es un hidratante en potencia, que es lo que hace que mantiene el estado del colágeno. Bien. Vos lo nombrás como algo, o sea, es algo positivo, pero muchas veces se usa para cuestiones estéticas y muchas veces es endemoniado porque vemos malos resultados. ¿Cómo discernimos cuando necesitamos una inyección? O sea, ¿se llega a necesitar, por ejemplo, una inyección de hialurónico en algún momento de la vida? O sea, ¿hay una necesidad o simplemente se hace meramente estético porque quiero un poquito más de retene o porque quiero...? ¿Existe la necesidad? Y mira, en la parte de estética habría que ver. Cuando hablamos de estética no solo hablamos de belleza, sino también hablamos de muchos defectos, de gente que por ahí, por algún accidente, alguna quemadura, necesita algún tipo de retene o de reparación. Bien. Ya sea en el rostro o en alguna zona del cuerpo. Y también se está usando mucho la aplicación de ácido hialurónico en las articulaciones. Porque lo que mantiene también la lubricación de las articulaciones... Acuérdense que lo que les dije, que el colágeno está en todo el cuerpo. Entonces, también se está usando mucho el ácido hialurónico en esa zona. Entonces, por ahí puede llegar a ser, no como una necesidad, pero sí un recurso muy útil. Y después tenemos el otro lado de alguien que quiere rellenarse una ruga, que le molesta, o rellenarse los labios porque tiene muy poquito o muy finitos los labios. Y también, si bien es algo estético, no olvidemos que una persona cuando se mira al espejo y le molesta algo, se vuelve a mirar, le molesta algo, le molesta algo, genera, digamos, emocionalmente algo como una depresión. Después, ayer veía un reportaje de una paciente que se había hecho una rinoplastía con ácido hialurónico, una rinomodelación, no una rinoplastía, perdón, una rinomodelación. Y decía que había pagado su vida social, que por eso se hacía su rinomodelación. O sea, que termina alejando un efecto estético de la sociedad a la persona, o tiene como un impacto emocional. Entonces, no sé si necesidad, pero se usa. Bien. Yo te quería preguntar que hablábamos, porque nos confundíamos, que eran los nutricosméticos, pensábamos que era la comida. Pero en este caso me parece útil como, nada, a ver si podemos hablar de la aplicación de la comida en la cara. Porque hay mucha gente que, digamos, replica a través de las redes sociales, ponete un poquito de limón, ponete un poquito de sal, esfoliate con tal cosa. ¿Hay algún alimento natural que podamos poner en la piel y sirva o no? Eso de las máscaras y de alimentos que se colocaban, o frutas o vegetales en la piel, se dio mucho en la pandemia. ¿Sí? Sí, sí, que se hacían mascaridas de azúcar con un poco de limón para, sí, bicarbonato y blanquear. También, sí. Por sí, no. No, la verdad que no. No hay ninguna fruta que hagas de contacto directo que me genere un efecto, digamos, en la piel. Tiene que ser todo procesado, de alguna forma. Hace muy poco me compré un equipo que le colocás, por ejemplo, una frutida y le colocás algunos activos y me termina haciendo una máscara, por ejemplo. ¿Eso funciona? Sí. Ah, mira. Porque no solamente el, digamos, el fruto que le estoy colocando, sino también el activo que por el otro lado le estoy colocando y estoy generando esa máscara. También es como que tenés que tener cierto conocimiento, pero está bueno. Eso sí funciona. Pero colocarme una frutida, por ejemplo, en rodaja directamente en la piel, por más que me la haya higienizado y no tiene mucho efecto. No voy a tomar ese efecto antioxidante que tiene. Bien. Ahora, si consumo la frutida, consumo frutos rojos, sí voy a obtener mejor resultado antioxidante que si me lo coloco directamente en la piel. Y esto que vos me decías de los alimentos está totalmente relacionado. La alimentación con el cuidado de la piel, el rejuvenecimiento. O sea, un poco de la mano también con el tema de los nutricosméticos. Comerlo, comerlo. No ponerlo en la piel. No, no, no. Bien, bien. Es más, pueden ser algunos abrasivos. Exactamente. Por ejemplo, el limón, la mezcla de limón y bicarbonato que veía que se colocaban para las manchas. La verdad que es totalmente abrasivo y contraproducente, digamos, después para la piel. O para las axilas. Yo también lo usé mucho para las axilas, no me hacía nada. No me hacía nada, lo que me hizo sacar las manchas fue la depilación definitiva. No, de hecho, muchas veces se han expuesto al sol después de hacerse este tipo de máscaras o de mezclas y se han manchado más porque así. Entonces, bueno, la verdad que no da ningún resultado positivo. Bueno, Daniel Ríos, como siempre, muy clara en tus conceptos. Muchas gracias. Y esperamos haber traído un poco de claridad respecto de los nutricosméticos en general. Sí, sí. Cómo se tienen que usar. Le damos una banda antes de que los... No, pero está buenísimo esto porque uno por ahí se cansa, como decís, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, lo que sea. Y ves gente que se pone, no sé, la cáscara de la banana en la frente porque así te eliminan las rugas. Y ves un huevón con una banana así. No, no me hacía nada. Y no tiene tanto efecto. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, me cerró la boca porque yo pensaba que los caldos de esto, de gelatín, de cosas así, de pata, de res, de ternera... Es el mejor colágeno que puede tener. Y el mejor colágeno. Por lo tanto, las prejuzgaba a las señoras que están 10 horas cocinando la pata y... No, la verdad que sirve. Así que... Me la llevo a mi casa. Sí, me voy a pasar por la carnicería. Le voy a decir, dame la pata de novillo más grande que tenga. Me quiero bañar. Ojalá tuviera tiempo. Como dice Dani, es muy, muy trabajoso. Si no puedo hacer unas tortas fritas, menos voy a poder hacer caldo de ternera. No, está debiendo tortas fritas. Se comprometió al aire y no cumplió. Eran de pastelitos. Pastelitos era peor también. Bueno, iré el 17 de agosto. ¿Viste? Ahí está, ¿viste? Ahí está. Vamos a la pastelitos. Ya tenés fecha. Tenés unos días. Gente, bueno, Daniela Ríos, licenciada en kinesiología, conformada en dermatofuncional. Justamente para si la quieren contactar, ahí tenés las redes sociales de ella, donde la pueden inscribir en Instagram, arroba lic.riosdaniela. Y también al número de contacto, 2644-605411, donde pueden escribirle por alguna consulta profesional en este sentido. Así que nada, muchísimas gracias, Daniela, por haber estado. Que estén bien. Interesantísimo. Interesantísimo. Sí, la verdad que siempre, siempre nos sirve para desmitificar y para hablar un poco de esta cuestión. Me voy a poner ácido hialurónico, ya vengo. Sí, sí, deje los limones de lado. Dejé.